Desde aquí, desde Michoacán, el PRI nuevamente ha sido un llamado al partido de la revolución democrática a que por el bien de nuestro país, regrese al diálogo. Nada, absolutamente nada, se podrá lograr en medio de un encono. Solo el diálogo, el diálogo constructivo, habrá de sacar las mejores leyes para el desarrollo y la convivencia de nuestro país. Los llamamos no solamente a cumplir con su responsabilidad, los llamamos a que como legisladores y como partido político nacional regresen a la mesa del diálogo a construir las reglas del juego democrático. Y por ello, estas pretensiones, estas pretendidas reformas en lo político y en lo político que están planteadas no se corresponden de ninguna manera con compromisos establecidos en el pacto con México. Por eso nosotros dijimos ayer, claridad, esto nos ha colocado a nosotros por la del pacto con México. Y no volveremos a hablar con México si no se atienden los contenidos y los reclamos que nosotros hemos planteado desde la izquierda. Este es nuestro papel y nuestro compromiso con el país.